Ya, entonces estoy con la propuesta de José aquí. Entonces estamos corrigiendo el caso de estudio FUSA. Voy a ver si puedo aumentar un poco el tamaño de la propuesta de José. ¿Me confirman si alcanzan a leer? Sí, profe. Ya. Entonces, por ejemplo, si empezamos desde la entidad de usuario, que probablemente es lo más simple. Entonces, efectivamente tenemos una entidad de usuario. Los usuarios son ciudadanos que tienen un root, un nombre, un apellido. Estamos, estamos, ok. Pueden grabar y subir a la plataforma FUSA documentos audio. Entonces hay una entidad audio. Esta entidad audio corresponde a estos archivos audio descritos por un formato, si es WAV, MP3. La latitud y longitud de donde se grabó el audio, para saber la posición de grabación. Si fue grabado al interior o exterior. Entonces, eso puede ser un booleano, por ejemplo. Se puede llamarse exterior, pero se entiende la idea. La fecha de grabación, la duración y en qué ciudad está grabado el audio. Y también haría la idea de guardar en qué fecha se envió. Como diferenciar la fecha de grabación y la fecha de upload, fecha de envió. Entonces, interesante aquí lo, me parece muy relevante poner como atributo de la relación grabar la fecha de upload. Porque, finalmente, el upload no es algo que describe el audio, sino que describe la relación entre un usuario y un audio. Entonces, el usuario graba un audio y lo envía en tal fecha. Entonces, me parece relevante poner estos atributos como atributos de la relación. Lo que tal vez es un poco más criticable es las cardinalidades. Podríamos eventualmente estar en desacuerdo. Como asumiendo que, en realidad, un audio está grabado por un solo usuario. Entonces, bueno, aquí tal vez José tiene otro punto de vista. Entonces, eventualmente, José, si quieres, puedes precisar por qué tú pusiste NAN como cardinalidad. Pero yo supongo que, en realidad, un usuario puede grabar N audio, pero un audio está grabado siempre por un solo usuario. Entonces, me parece todo ok, excepto la cardinalidad que, según yo, debería ser 1 y N. No sé si, José, te parece eso si tú pusiste NN por alguna razón que no pensé. No veo el chat por seco. Ah, ya. José dice en el chat que puso N por si acaso dos personas grababan al mismo tiempo. Entonces, efectivamente, varios usuarios pueden grabar archivos audio. Pueden grabar incluso al mismo tiempo. Pero aquí las cardinales describen la relación entre un usuario y un documento audio. Entonces, para un único documento audio tendremos solamente un usuario vinculado a este documento audio. Entonces, varios usuarios, por supuesto, pueden interactuar en el sistema FUSA, pero un usuario está vinculado a N audio y un audio está vinculado a un solo usuario. Álvaro pregunta si la fecha y la hora no deberían dividirse en día, mes, año, hora, minuto. Bueno, es una buena observación porque hemos hablado de que en el modelo racional los atributos tienen que ser lo más atómico posible. Entonces, si queremos seguir esta regla del modelo racional, deberíamos pensar en eso. En práctica, no tenemos que preocuparnos tanto de eso. Incluso aquí, en el modelo de José, habríamos podido dejar simplemente fecha en yo. Entonces, la fecha, día, mes, año, hora, minuto, segundo, remotamente. Podemos hacer eso porque en las bases de datos racional existe un tipo de datos de tipo date. Y este tipo de datos justamente maneja la división en día, mes, año, hora, minuto para nosotros. Entonces, para este caso de fecha, que siempre puede ser un poco complejo, podemos asumir que hay este tipo de datos que nos permite dividir bien los distintos campos y dejar simplemente fecha para no molestar. Pero es un buen reflejo de pensar, dividir bien los distintos campos y dejar de dividir bien los distintos campos. La fecha es un poco el caso contrario, en el cual no tenemos que dividir tanto. Entonces, bueno, eso es correcto, aparte de la cadena ideal. Luego, los audios van a estar segmentados en trozos. Entonces, estamos de acuerdo. Aquí hay probablemente el mismo error que aquí a nivel de cadena ideal. Creo que hay probablemente la misma reflexión de José. Entonces, un audio puede estar dividido en n trozos. Estamos de acuerdo. Pero un trozo siempre viene de un solo audio. Ya, ok. Entonces, José dice que ahora me entendió. Entonces, debería ser más bien uno aquí también. Y n al otro lado. El trozo, creo que falta algunas... Falta al menos el id del trozo. La duración, ok. Entonces, es interesante porque, de hecho, José, pusiste una segunda relación para explicar la origen. Y finalmente, ahora esta relación no nos sirve. Si tienes esta relación 1n, puedes guardar esta única relación. Pero lo que me gusta mucho es que pusiste como atributo de la relación el inicio y el fin. O sea, en qué segundo empieza el trozo y en qué segundo termina el trozo. Entonces, eso es correcto ponerlo a nivel de la relación. Es un atributo que define la relación entre un audio y un trozo. Vi que algunos de ustedes pusieron inicio y fin como atributo de trozo. También es aceptable. También es aceptable en realidad. Porque al final vamos a ver que todo termina en la tabla trozo. Pero conceptualmente es relevante ponerlo como atributo que describe la relación entre un audio y un trozo. Entonces, creo que está todo ok. Todo ok, excepto el comentario de que debería ser solamente una sola relación de tipo 1n. Lo que generó más problemas, lo vi porque vi algunos ejemplos. Lo que generó más problemas es todo el resto. Todo lo que tiene que ver con la clasificación de las fuentes sonoras. Ahí, conceptualmente, era más difícil. Entonces, aquí lo que propuso José, por ejemplo, es poner una entidad analista. Entonces, aquí hay un primer comentario. Cuando ustedes hacen un modelo de integración y proponen una entidad que no tiene atributos, como es el caso del analista aquí, probablemente hay algo que corregir en su manera de modelar el problema. Porque aquí finalmente esta entidad no tiene datos analista. Entonces, probablemente el analista en realidad habría que sacarlo y ver cómo se puede representar el problema de otra forma. Porque esta entidad finalmente no tiene datos. Entonces, el problema a partir de aquí, como hay un error aquí, es difícil seguir analizando. Bueno, creo que hay un problema importante a nivel del análisis automático. No está bien resuelto con este modelamiento. Entonces, vamos a verlo con otro ejemplo. A nivel de fuentes sonoras, tiene un nombre, una descripción, y dejaste como atributo categorías. Entonces, supongo que son las subcategorías. Entonces, una fuente, por ejemplo, vehículo, tiene subcategorías, como por ejemplo, bicicleta, camión, no sé. Entonces, bueno, no es totalmente malo, pero va a generar unos problemas. Primero, porque no respeta la primera regla del modelo racional, que un atributo tiene que ser atómico. Entonces, aquí tendrías en realidad una lista de fuentes. Entonces, en realidad, aquí la pequeña sutileza es pensar que en realidad una categoría es también una fuente. Es también una fuente. Entonces, una bicicleta es una subcategoría de vehículo, pero es también una fuente. Entonces, aquí lo que tienen que pensar es que una entidad puede tener una relación con sí misma. O sea, ya vamos a ver la colección, pero el pequeño truco para resolver este tipo de cosas es crear una relación entre una fuente y otra fuente. Y esta relación puede ser, puede llamarse, por ejemplo, es una subcategoría, y una fuente puede ser subcategoría de otra fuente, y una fuente puede tener varias subcategorías. Eso vamos a verlo con el otro, con la otra colección. Entonces, por ejemplo, si... Por ejemplo, este ejercicio de modelar el modelo en sí misma relación, en la prueba voy a evaluarlo con dos puntos. Cada, como son tres preguntas, finalmente. Modelo en sí misma relación, dos puntos. Modelo racional, dos puntos. Y consultas SQL, dos puntos. Por ejemplo, si tenía que dar una nota para este modelo, como son... Hay unas errores de cadenaidad, unas errores de relación, un problema aquí de cómo modelar la clasificación automática. Aquí, para que sepan, creo que sería menos de uno, por ejemplo. Sería entre 0 y 5, porque harían cosas correctas. Probablemente sería como 0.7 o 0.8. En todo caso, en un inicio, no tienen que preocuparse por la... No tienen que preocuparse tanto por las notas, porque habitualmente la primera prueba, las notas son un poco malas, entre comillas. Pero es normal, es un proceso, y van a ver que prueba dos, prueba tres, naturalmente van a subir sus notas. Entonces, probablemente podría como 0.7 para que tengas una idea, José. 0.7 sobre dos. No sé si hay algunos que tienen comentarios que agregar sobre esta primera propuesta. Y si no, vamos a ver el de... de cartón. Entonces, lo tengo aquí. Entonces, veamos el modelo en su relación. Entonces, empezamos del mismo usuario con su root, nombre, apellido. Los usuarios graban audios. Pueden grabar n audios, y los audios vienen de un solo usuario. Los audios tienen, bueno, el tema de la fecha y de la hora, que en realidad podríamos agruparlo en un solo atributo. Si es de un audio grabado al interior o al exterior, en qué ciudad, su duración, longitud, latitud, el formato, y la fecha de grabación, que es distinta de la fecha de Andy. Ok. Luego, hay una relación subir entre los audios y el sistema. Entonces, aquí hay un poco la misma observación que para José, que aquí tienes una entidad sin atributo. Entonces, probablemente hay algo que revisar. Entonces, probablemente esta entidad en realidad se podía sacar y podrías poner directamente que un audio se segmenta en trozo. Entonces, si esta entidad no tiene datos, simplemente es vincular audio a trozo. Un audio se segmenta en trozo. Entonces, podríamos tener como audio se segmenta en n trozo y un trozo corresponde a un solo audio. Un trozo tiene duración, su ID, su inicio y su fin. Entonces, estaríamos ok. Luego, el trozo se analiza por distintos analizadores. Y un analizador puede analizar n trozo. Supongo que es n a n porque tú consideras que un analizador puede ser el modelo automático y el humano. Entonces, en realidad son dos analizadores, un humano y un modelo automático. Entonces, supongo que origen o tipo, tu atributo tipo es para diferenciar humano y automático, justamente. Sí, sí, eso también. Ya. El porcentaje de confianza. Ok. Ah, ok. No, aquí hay un tema. Bueno, voy a ver después sobre eso. Y aquí, origen, no sé bien qué sería. ¿Cómo? No sé bien qué sería el atributo origen. Entonces, bueno, me parece bastante correcto vincular trozo a analizador. Un analizador humano automático analiza n trozo y un trozo puede ser analizado por n analizador. Eso me parece ok. El tipo de analizador me parece correcto. Pero el porcentaje de confianza, bueno, aquí puede ser un tema de redacción del documento, pero el porcentaje de confianza tenía que ver tenía que ver más bien con las fuentes. Con las fuentes. Sí, vamos a ver un poco en el texto. Entonces, un trozo podrá ser analizado por un modelo de clasificación o por un humano. El modelo identifica si en el trozo existe una o varias fuentes sonoras con un porcentaje de confianza. Entonces, bueno, aquí tal vez hay una ambigüedad en el texto, pero la idea es que por cada fuente sonora, por ejemplo, perro, vamos a saber si la confianza del modelo es 70% o 100%. Si el clasificador dice en este trozo hay un perro y un auto, por cada una de las fuentes vamos a tener un porcentaje de confianza. Entonces, por ejemplo, 70% perro y 80% auto, por ejemplo. Entonces, si vuelvo al modelo aquí. Entonces, en resumen está bastante correcto el modelo excepto que tienes una entidad al centro que no es relevante porque no tiene atributo, entonces puedes simplemente sacarla. Pero falta sobre todo la entidad de fuentes. Creo que es el mayor problema del modelo puede ser por un tema de tiempo, pero falta una entidad de fuentes con los distintos con su nombre, su descripción y saber que ciertas fuentes son subcategoría de otras fuentes. Entonces, falta esta parte y el atributo confianza probablemente debería ir en otra parte en el modelo. Eso. Hay algunas cosas correctas. Bueno, las cañales sobre todo son bastante correctas. Probablemente sería un poco la misma evaluación que José en el fondo porque hay un poco el mismo tipo de error. Bueno, falta además el tema de las fuentes. No sé si querías agregar algo. ¿Algo? 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 Voy a ver si alguien más quiere ver mostrar su modelo y si no, vamos a... Ok. Perfecto. Ya, entonces nadie más propone ver su modelo, así que voy a mostrarle... A ver, José me pregunta una última cosa, me pregunta si en el caso de las entidades vacas, las entidades que no tienen atributos, si podríamos asignarle atributos inventados. Entonces, por supuesto, a veces el texto no dice todo, entonces pueden completar si realmente algo les parece relevante, pueden agregar un atributo, agregar una entidad que no está explícitamente en el texto, pero también tienen que cuidar de no complicar demasiado el modelo y como siempre el modelo más simple va a ser el mejor, entonces al contrario, si pueden simplificar ciertas cosas, mejor. Puede ser correcto su modelo, pero si es más complicado, luego a nivel de consultas SQL, de gestión de la base de datos, va a ser más complejo manejar. entonces mejor un modelo más simple para facilitar todo el trabajo después. Entonces siempre voy a incitarle a al contrario simplificar su modelo, un modelo más simple y completo mejor. Ya, vamos a ver la corrección entonces del modelo en generación. Entonces, bueno, es una propuesta por supuesto, eventualmente hay algunas cosas que se pueden ajustar, pero yo les propongo este modelo con los mismos usuarios que pueden subir N archivos audio y un archivo audio siempre viene de un usuario. Al momento de subir hay un atributor que describe esta relación entre un usuario y un archivo que es la fecha de upload, distinta de la fecha de grabación. el archivo audio tiene un ID, un formato exterior, longitud, latitud, lo mismo que ya vimos. Los archivos audio pueden dividirse en N segmentos audio descrito por un ID, un formato, una duración y efectivamente como lo había puesto José existe un atributo inicio y un atributo fin para describir la posición del segmento en el archivo de origen. Con estos atributos vamos a poder saber si tenemos 10 segmentos por ejemplo cuál es el orden y en qué parte del archivo original eran. Eso era básicamente un poco lo mismo que lo que puso José. Lo que cambia es esta otra parte con las fuentes. Yo puse una entidad fuentes o tipos de fuentes descrito por un atributo con un nombre en la descripción y las fuentes se relacionan a los segmentos por dos tipos de relación en mi caso. Pueden ser analizados por humanos o pueden ser analizados automáticamente y cuando se analizan automáticamente una fuente tiene un porcentaje de confianza. Aquí está el porcentaje de confianza. Entonces un segmento audio puede ser analizado al momento de ser analizado puede tener n fuentes y una fuente puede estar en n segmentos audio pero hay un porcentaje de confianza que vincula un segmento audio y una fuente. Por ejemplo fuente perro en el segmento dos tiene un porcentaje de confianza de 50% y lo mismo para el humano. Entonces por ejemplo en esta tabla analizar por humano esta relación se va a transformar en tabla porque es una relación n a n. Entonces en esta tabla vamos a tener por ejemplo la información que el segmento tres contiene la fuente auto el segmento cuatro contiene la fuente auto también. Entonces es esta tabla que va a ser la relación entre los segmentos y las fuentes y una fuente puede tener n subcategoría pero vamos a considerar que una fuente solamente puede tener una única supercategoría. Entonces por ejemplo un vehículo puede tener n subcategoría pero un vehículo pero una bicicleta por ejemplo tiene simplemente una supercategoría que es el vehículo por ejemplo. Entonces simplemente destacar nuevamente que en ciertos problemas podemos querer hacer una relación entre una entidad y sí misma. Me paro unos segundos por si acaso quieren hacer comentarios sobre este modelo. Profe tengo una consulta ¿los ejercicios de la prueba van a ser como similares o más difícil? Sí va a ser bastante similar tal vez un poquito más simple en el texto pero va a ser bastante similar a eso. Vale, vale. Pero van a ver que bueno eso también es un comentario que quería hacer que al inicio puede parecer un poco complejo pero es una con la práctica van a ver que van a ir cada vez más rápido lo que observo en los años anteriores es que un ejercicio que los estudiantes hacen en una hora y media en la primera prueba la hacen en 20 y 30 minutos en la última prueba. Entonces un hábito que tomar. Entonces una vez que hay este modelo no he verificado lo que no he mirado mucho lo que habían hecho sobre el ejercicio 2 pero porque el punto principal es el modelo interrelacion pero en general la transformación del modelo interrelacional genera menos problemas para los estudiantes porque son tres reglas que aplicar. primera regla las entidades usuarios archivos audio segmentos tipos de fuentes se transforman en tabla entonces por ejemplo usuarios con sus atributos archivos audio con su atributo segmentos fuentes las relaciones n a n se transforman en tabla o sea analizar por humano analizar automáticamente hay que pensar poner como clave primaria el conjunto de las claves foráneas o sea si miramos en particular analizar automáticamente aquí analizar automáticamente se transforma en tabla toma como clave primaria id del segmento nombre de la fuente y el conjunto de los dos es la clave primaria entonces eso también destaca nuevamente que es importante en la prueba que pongan bien los símbolos el gato y el y sobre rayar las claves primarias y el porcentaje en este caso es un atributo de la tabla pero que no es parte de la clave primaria y analizar por humano es una tabla con dos columnas el id y el segmento y el nombre de la fuente y para las versiones ¿sí? ¿alguien quería hacer una pregunta? yo tenía una duda con lo primero es que en el texto creo que decía algo de que si el audio tenía 30 minutos como que lo rechazaba sí entonces aquí había una pequeña trampa efectivamente aquí en el texto había voluntariamente dejado esta pregunta esta frase perdón y dice los archivos audio tendrán una duración máxima de 30 minutos significa que efectivamente podemos pensar que el sistema FUSA va a rechazar los archivos de más de 30 minutos entonces la pregunta aquí ¿qué hacemos con esta con esta frase? y en realidad esta frase no tiene que ver con la base de datos tiene que ver con el sistema FUSA y con las reglas entonces eventualmente al momento de programar el sistema FUSA vamos a tener que poner un if para decir si la duración es mayor de tratamientos se rechaza pero esta información finalmente para modelar la base de datos no es relevante porque tiene más que ver con el funcionamiento del sistema y no con el modelo de la base de datos entonces había dejado esta frase justamente para ver si eso iba a generar algo pero en realidad esta frase no había que tomarla en cuenta es como pero para modelar la base de datos no sirve no sé si respondí a tu pregunta si, si entonces cae en la trampa ya, si y tú a ver como lo estoy curioso no vi como te llamabas pero si me puedes decir para ver como como lo modelaste por curiosidad me llamo Alex Carnica ya estoy curioso de ver los usuarios graban audios ok y efectivamente pusiste algo de autorizar por el sistema FUSA y con esta entidad sistema FUSA que es como una super entidad que va a controlar la base de datos pero en realidad en realidad finalmente eso es como va más allá de la base de datos entonces ok entiendo entiendo o sea agregaste esta parte esta parte en el modelo de base de datos pero finalmente tiene más que ver con el sistema pero se nota que generó confusión porque finalmente esta entidad no tiene atributo no tiene datos pero interesante ya gracias por la observación vamos a volver aquí eso y entonces falta simplemente que hacemos con las relaciones 1n entonces no se consuman en tablas sino que hay que poner claves foráneas entonces por ejemplo si miramos en particular la relación subir o grabar entre usuario y archivo la tabla archivos audio como un archivo sabemos sabemos siempre cuál es el usuario que subió el archivo porque siempre un solo usuario podemos poner como clave foránea el root del usuario entonces por eso aquí en la tabla tenemos el root vamos a poder vincular los archivos y los usuarios a través de esta clave foránea y de la clave primaria del usuario y es lo mismo entre archivos y segmentos o trozos entonces para un segmento conocemos siempre cuál es su archivo de origen entonces podemos poner como clave foránea el ID del archivo audio entonces va a servir de punto de conexión entre las dos tablas entonces por eso hay la clave foránea aquí y eso es eso es todo para entonces esta primera parte me paro unos segundos por si acaso quedan algunas preguntas o si quieren revisar unos modelos que ustedes hicieron si no voy a terminar de grabar y lo de la lo de las consultas SQL entonces lo que les propongo es a partir de esta colección a partir de esta colección a partir del modelo racional aquí les invito a para la próxima semana para el próximo miércoles intentar hacer las seis consultas y al inicio de la próxima clase vamos a corregir estas consultas y vamos a hacer otras consultas para prepararnos para la prueba del viernes eso sería todo para hoy si no hay otros comentarios dejo de grabar profesor yo tenía una consulta que en su modelo en el segmento del del archivo le tenía también el formato ese necesario que vaya porque en el texto parecía como que solamente el archivo tenía ah sí es un buen tema efectivamente creo que el formato no está en el texto así que se podía se podía sacar yo lo agregué porque porque pensé en otra cosa pero pero efectivamente si no está en el texto el formato aquí no no tiene que ir no sé si hay otra otra pregunta ya terminamos con eso ok Gracias.